No permitan que la muerte de Sebastián y de muchos jóvenes en este país quede impune. Que se sepa la verdad, que se haga justicia. Eso es lo que buscamos. Me arruinaron la vida, de verdad. Me la arruinaron, arruinaron. Ya no es lo mismo ya de antes. Eso ha sido re difícil. Lo de un desierto es que estoy cruzando en este momento. O sea, ¿de qué manera nos entregan a las mamás a los hijos sin un ojo? ¿Cómo nos entregan a las mamás a nuestros hijos muertos? ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio! Estoy aquí alzando mi voz, no solo por mi hijo Dylan, sino por todas aquellas víctimas que hasta el día de hoy están en la impunidad. Aquí lo más grave y lo que nosotros venimos a denunciar es el ataque a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. La policía también ha sido a los defensores de derechos humanos. ¿Qué? Hemos tenido dos policías asesinados. Él está incumpliendo lo que nosotros hicimos como decreto. Entonces, ¿dónde está la palabra? Nosotros queremos saber quiénes fueron los responsables y buscar la verdad de qué pasó. Si a mi hermano lo mataron debajo del puente, si a mi hermano se lo llevaron vivo y lo mataron. Si sabemos que le dispararon, sí, pero queremos saber la verdad. Que sea el inicio de una nueva relación donde podamos establecer una ruta de trabajo conjunto. Y en esa democracia es justamente donde tenemos nosotros que proteger el derecho de los ciudadanos a poderse expresar libremente siempre. Porque de verdad si hay un factor común, además del debate sobre los derechos de la policía, lo creo que es el tema del uso del lenguaje y la estigmatización. Entonces, yo quisiera terminar con la necesidad de que eligencia, que eligencia liderazgo, a nivel nacional, a nivel local. Primero, un llamado a la responsabilidad del uso del lenguaje, sobre todo a poder abrir pasos de diálogo. La comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales en Colombia y anuncia la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos que contribuya a la consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!